Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como pudieron ver en el título, Teeny, BM, Big One, lágrimas Así que, veamos ¡Wow! ¡Wow! Muy bueno hasta ahora, Iván Segundos Tiene como muy parecido al tema de Teeny Esa noche es pa' beber ¿No? No sé, ok, continuemos Tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender No, 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 esto es increíble Big One claramente hace temas Juntas artistas, hace colaboraciones tan increíbles Hace que el tema explote y que para ambos quede perfecto Me gustan el look de los tres Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste dolida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En busca de piel No voy a responder Yo te conecto y voy a con él No, 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 para, para Porque acá cambia totalmente a cumbia El look de Dini No sé por qué Pero me recuerda bastante A la época de Violeta Me encanta No es hey, chicos Amo a Violeta Amo a Dini Y a Violeta también amaba Wow La letra es increíble Los agudos de B.M. es impresionante Me sorprende Era morrima Pero ahora ya no encaja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavaba Antes tú eras mi fili Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble En eso Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso es lo que te diste Yo me lo comí Cuando te fuiste Bebé Mira cómo antes Nos amamos Oh Y ahora es tu culpa Donde estamos Qué hermoso Que suenan juntos Y el ritmo Me encanta Chicos Me encanta Aparte de ahí El ambiente No, no Brindo por la lágrima La lágrima De ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Aparte El día en un lado Y los colores Garpan No, no, no Muy Pero muy bueno Realmente los Los crossovers Que está teniendo Big One Una bomba A mí me encantan Chicos No sé con cuál Me quedaría Tendría que ver De a poco Pero este me encantó Son dos grandes Artistas Tres Vamos a decir Tres Unas voces increíbles BM Tanto Tini Sí, sí, sí La parte de Tini Tenía muy parecido A ese tema Esta noche Es pa' Baby No me acuerdo El título Pero es muy parecido A ese tema Increíble Me encantó No tengo más nada Que decir Chicos Nosotros nos volvemos A encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejen de sonreír No dejen de sonreír